Hola que tal nuevamente, bienvenidos a un nuevo tutorial de WPFenix El día de hoy en si te voy a estar mostrando y ayudando Es una pequeña introducción nada más a lo que sería el sistema de funnels Si deseas un video más a fondo pues déjame saber y lo haremos poco a poco Si te fijas, esto de aquí es un sistema el cual puedes usarlo para vender productos Simplemente promueves tu producto, como te digo es un funnel Y lo vendes El funnel en si está inspirado en la versión de ClickFunnels Pero para el sistema de WordPress Vamos a usar lo que sería CarFlows principalmente Y una de las herramientas y los plugins más famosos del mercado que serían WooCommerce CarFlows también está en un futuro pensando en implementar, cortar alas Y hacerse una plataforma sola e única para que no dependa de otras herramientas como WooCommerce Pero por el momento te digo que están usando esa sección de WooCommerce Funciona con diferentes Page Builders Pero sin más decirte te voy a indicar como hacer esto de aquí Y nos vemos en el video Empezamos Obviamente lo primero que tenemos que tener es el sistema, el sitio web instalado Como por ejemplo, digámoslo así Tenemos aquí y te vas a fijar que este sitio web está en blanco Vamos a instalar lo que sería un tema Ok, vamos a cogerlo de aquí del repositorio Vamos a buscar lo que sería Astra Ok Lo ponemos Lo instalamos O también pueden agarrar OceanWP Se dan la misma cosa Lo único que tienen que hacer es agarrarlo e instalarlo Una vez que lo instalen Se van a dar cuenta Que hay diferentes opciones En sí Para poder lo que sería Crear El funnel O lo que sería el embudo de venta El embudo de venta en sí se enfoca más En lo que sería promover un solo producto Y en sí Venderte algo extra Que también Haga Copilación Que también se acople a lo que está ya el producto anterior Como por ejemplo, digamos Cuando tú vas a Amazon Digamos Y tú compras una herramienta Digamos Un destornillador También ellos te ofrecen Un destornillador Y te ofrecen Una caja Un ejemplo Para guardar el destornillador Son Ofertas Que ellos Hacen en sí Para vender Y esto es Lo mismo que hace un funnel Se encarga de hacer Todas estas vueltas Todas estas movidas Para en sí Promover Y vender más cosas Como por ejemplo Estás vendiendo un curso Y el curso te vale Mil dólares Ok Más sin embargo Dices Ok Aquí está Por haber comprado el curso De mil dólares Te ofrezco otro curso Que te va a valer Digamos Quinientos dólares Ok Y así Es como promueves El funnel No necesariamente Necesitas enfocarse En cursos En herramientas Tú puedes vender Lo que tú desees Y crearlos en funnels Eso es lo más fácil Por ejemplo En este instante Vamos a instalar Lo que sería El plugin Para que tú puedas mirar Cómo hacer El funnel El plugin Se llama Carflows Y es muy recomendado Ya que es de los mismos Creadores De De Astra Digámoslo así Ok Pero funciona Con cualquiera De estos Otros aparatos O otros temas Como lo quieras llamar Siempre Y cuando Tengan Elementor Activado Vamos a poner Este de aquí Ok Listo Instalamos WooCommerce Obviamente WooCommerce Es uno de los plugins Requeridos Para poder Instalar Lo que sería El funnel Y también Carflows Tiene dos versiones Una versión pagada Y una versión gratuita La versión gratuita Es muy buena Más sin embargo Si quieres más opciones Digámoslo así Opciones pro Así se lo dice Normalmente Obviamente Tienes que comprar Lo que sería La versión pro De Carflows Ok Venimos A iniciar El asistente Y aquí Nos va A instalar El funnel Principal Bienvenidos a Carflows Perfecto Y seguimos Maqueteador Que maqueteador Vamos a usar Puedes seleccionar este Y le voy a dar Elementor Seguimos con Elementor Dice Aunque Carflows Le ponemos Que por ahora No deseamos Poner Ok Oferta exclusiva No gracias Y vamos A iniciar Con el primer Flujo O sea Flujo Quedaría mejor En cierta forma Que digan Embudos Ok Si te fijas Estos son los embudos De venta Que trae Todo sistema Ok Vamos a echar Un vistazo A este de aquí Ok Le echamos un vistazo Este Y te vas a dar cuenta De como en si funciona Mira En la parte de arriba Te dice que es un Landing Page Un Checkout Page Ok Un Upsell Page Aquí esta el Checkout Page Aquí esta toda la información Del pago El Upsell Page Es el que hablaba justamente De lo que Por solo 150 dólares Puedes agregar otro Digámoslo así El Downsell Page La misma cosa También te ofrece Eso es Si es que Eso es Tipo funciona JVZoo Ok Pero el cliente Siempre tiene la opción De pasar O sea que No gracias Y la página Del Thank You Page Siempre también Tiene que ver Un Thank You Page La cual te da en si Los detalles De la compra Y me gustaría Que en si Ponerle lo que sería La redirección Al A la cuenta Ok So aquí esta En que cierta forma Se fija Lo que sería El Card Flows Card Flows También Se basa En ClickFunnels Vamos a ver ClickFunnels ClickFunnels Ok Aquí esta ClickFunnels Vamos a entrar A ClickFunnels Y si te fijas Este es el método Que utiliza ClickFunnels Landing Page Sales Page El Checkout Page Upsell Page Y la deliberación De producto Es lo mismo Que hace Astra La diferente Perdón Que hace Card Flows ¿Por qué dije Astra? Porque pues Siempre casi uso Astra Y son de los mismos Developers Pero bueno Funciona de la misma manera Que ClickFunnels El Card Flows ¿Por qué? Porque como te dije Anteriormente Es una copia La diferencia Es que te ahorras Mucho dinero Con Card Flows Ya que con ClickFunnels Te va a salir Más caro Ok ClickFunnels Lo que también No me gusta De ClickFunnels Es que es Un sistema Digámoslo así Feo O sea que El Builder No es tan Modificable Como lo que sería El Card Flows Más sin embargo Es un sistema Anterior Que tiene Madurez Que tiene Mucho Como sería Mucha clientela Digámoslo así O sea si te fijas ClickFunnels Es una bestia Trabajando sola Pero no es tan bonito Ni trabaja Con WooCommerce Y ni tampoco es barato Como Card Flows Ok So Chequeamos esto de aquí Y vamos a elegir Cualquiera de estos Yo en este caso Voy a elegir Déjame chequear Voy a elegir Vamos a poner Este de Weight Loss Ok Para esto si Para el Weight Loss Obviamente necesitas tener Lo que sería La versión Pro Ok So yo voy a instalar La versión Pro Y vuelvo con el video Bueno Ya le Active Lo que sería La versión Pro De Card Flows So Le vamos a dar En añadir Vamos a refrescar Primero Porque no creo Que esté Actualizada Esta sección Ok Y le vamos A elegir Lo que sería El Weight Loss Ok Te fijas Aquí está Le damos En importar Y ya está importando ¿Por qué? Porque yo ya Instale mi licencia Hace rato Hace rato Lo que hacía Era que te enviaba A la página De Card Flows Para que compraras Lo que sería La licencia Si Es una máquina Y trabaja Con WooCommerce Al 100% Lo que si sé También Es que está Tratando De hacerse Un sistema Individual A que me refiero Individual O multiusos Ok Porque En ese sistema Porque Porque En ese instante Solo trabaja Con WooCommerce Pero en futuro Quieren trabajar Con más Plugins Y también Quieren hacerlo Individualmente Sin tener que depender De ningún Plugin externo Como WooCommerce Ok Le ponemos aquí Pierde peso Peso Ok Aquí dice Todas las opciones Que tienes Primero que nada El Checkout Ok Te fijas Aquí está Le damos En actualizar Perfecto Y le podemos dar En una En una Previsualización Del sitio Pero primero Vamos a poner Aquí donde dice Weight Loss Ok Aquí está El Weight Loss Y te va a aparecer Perfecto Ahí está Te fijas No hay ninguna dirección Ni ningún método De pago ¿Por qué? Porque yo no le he puesto Y también Porque no está Ningún Producto Agregado A lo que sería El sistema De Weight Loss Para hacer esto Volvemos acá Vamos a WooCommerce Añadimos Un producto nuevo Y le ponemos Peso 1 Un ejemplo Ok Le vamos a dar Aquí Le vamos a llenar Esto Es Un producto Virtual Cuánto vale 59 No está en oferta Ok Y le damos En publicar Volvemos acá Le damos En editar Y ahí está Editar Perfecto Aquí en esta sección Dice Que puedo seleccionar Un producto Y aquí me va a salir El producto Peso Que acabo de crear Peso Ok Le pongo En actualizar Una vez Que le puse En actualizar Le pongo Volver a editar En el flujo Perfecto Y le pongo En ver Finalizar La compra Y aquí está Si te fijas Aquí está Ya te dio la opción De este La opción de pago También te va a dar Pero no te la da Hasta que no termines De hacer esto Ok Ahí está Te fijas Da todo completo Puedes modificar Lo que sería el flujo Claro que sí De aquí Lo puedes modificar A 100% Bajas Y aquí está Mira Productos Ofertas Diseño Que tipo de diseño Quieres Puedes cambiar el color Si es que deseas Ahí está Lo vamos a dejar Con esos colores Y todas estas opciones Son modificables En lo que sería El sistema De pago Aquí el Viewing Checkout Si te fijas A mucha gente No le gusta Poner toda esta información Más sin embargo Si es un producto Que tú vas a enviar Debes de poner Esta información Tiene que ser Requerida esta información Ok Pero si es un sistema Virtual O un servicio virtual Lo único que necesitas En sí En mi opinión Es esto Ok Es esto Y esto de aquí Casi nada Porque no estás enviando Nada O sea Tendrías que cambiar A la parte frontal Digámoslo así Que es un servicio virtual Y que solo quieres Que sea descargable Ahí está Solo pides El nombre Y el correo Una vez que hagas esto Vas a venir acá Le vas a dar Refrescar Y vas a ver Que se modifica Mira Nombre y correo Ahí está Eso es lo único Que va a Aparecer Vamos acá Venimos aquí Y le puedes poner Que es descargable Ok Ahí está Descargable Ponemos Cualquier cosa Uno de los files Que ya tengo aquí Y le pongo Actualizar Y de la misma manera Obviamente Si es descargable Pues ya va a estar Todo esto Cambiado O sea Una vez que ya vayas ahí Te va a dar Next Al dar Next Que lo que te va a dejar hacer Es que te va a dejar Pagar Una vez que pagues Te va a enviar A lo que sería Tu cuenta principal Pues es un funnel Muy bonito Muy elegante Y como te digo Todo depende De lo que tú necesites Pero en sí Reemplaza A lo que sería Clickfunnels Porque Clickfunnels Está fuera Digámoslo así De nivel Y además Es un poquito caro Ok Estamos ahí Le vamos a dar Ahí Perfecto Vamos a copiarlo Y le damos aquí O sea Mucha gente utiliza esto Para vender cursos Lo pueden hacer Sin ningún problema Mira Así es de elegante Como te sale A la parte frontal Digamos Estás vendiendo Este producto Obviamente Tienes que poner La dirección Y todo eso Pero para hacer Las modificaciones Que están aquí De dirección Y de pagos Eso si necesitas La versión pro Más no te va a salir Más no te va a salir En la versión Gratuita Ok Entonces Si estás buscando Esa No te va a salir A 100% Shortcodes También te deja Hacer shortcodes Para que Para que agregues Lo que sería El sistema De shortcodes En cualquier página Ok Si quieres En si Modificar Lo que sería La apariencia Pues aquí está Lo haces con Elementor Pierde peso Fijas Aquí está todo esto Esto lo puedes poner acá Lo puedes mover Esto lo puedes poner Al otro lado Ok Como te digo Todos esos campos En si Son modificables Para que tú Puedas Hacer uso Del mismo Ok Si no te gusta La historia Aquí Perfecto La quitas Quitas esto Si no te gusta Esto Quítalo Lo dejas así Ok No te gusta Eso tampoco Bien Quítalo Te queda solo esto Quieres quitar esto Pues Ahí está De la misma manera Una vez que da Los cambios Vienes a actualizar Vienes a refrescar El sitio Y solo te va a aparecer Esta sección Si te fijas Ahí está Ok Es muy simple Hacer esto Es muy simple Crear un funnel Como te digo Y te repito Estas herramientas Son usadas Mayormente Para cursos Que están Promoviendose En línea Bueno Al menos Eso es lo que yo he mirado Como por ejemplo Clickfunnels Aquí está Como cuando venden Un producto Te ofrecen otro Encima de ese producto Y rápidamente Lo haces El follow-up Funnels También lo hace Para eso necesitas Tener un poquito Más de conocimiento Pero Pues todo Se puede hacer Con Carflows Ok Esto ha sido Solo una pequeña Introducción A lo que serían Los funnels Si quieres Si quieres un video Más detallado Pues déjame saber Y te lo estaré haciendo Ok Gracias Y que tengas Un buen día Bye bye Más de conocimiento